El empleado de hotel encuentra 160 mil pesos y los devuelve. El respeto es el mayor valor que yo les inculco a mis hijos. Ay, es que tu mamá tan penca que regresó el dinero. Es más que nada el ejemplo para mis hijos. Ellos son todo para mí. Nancy, esta Navidad queremos devolverte el gesto. Por eso te depositamos el dinero que regresaste en tu cuenta Mercado Pagado. ¿Cómo cree? Muchas gracias. Muchas gracias.